... Quiero hacer una invitación a que se acerquen a esta feria de ExpoGar. Hay una gran variedad de ofertas de proyectos y nosotros como institución financiera vamos a tener condiciones inmejorables de financiamiento con tasas de interés que comienzan desde el 7.13% con subsidio, plazos de financiamiento de 25 años, primas desde el 10% y descuentos muy atractivos en lo que son las comisiones y los gastos legales. Más importante también, vamos a estar disponibles con nuestro equipo de ejecutivos para asesorar a todas las familias, recomendarles y ayudarles en el proceso de adquirir este préstamo. Tenemos muchas alternativas diferentes para cada necesidad, desde préstamos con subsidio, desde planes de ahorro para las familias que trabajan en el sector informal, hasta programas de renta con opción a compra. Gracias. 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 Gracias.